¡Suscríbete! No, pues es que no muestran nada, ya lo sabíamos Pero hay varias cosas que nos muestran Que nos muestran cosas muy Muy interesantes, entonces pues Lo mismo, voy a agarrar las imágenes y las voy a empezar A describir más o menos para Marcar los puntos más importantes de este video Y pues los que yo noté y los que yo Vi que era importante remarcar Entonces bueno, la primera parte Bueno, antes de empezar, si no han visto el trailer, se los dejo en la descripción Para que lo vean y luego ya vengan a este video para saber De que imágenes y partes estoy hablando Pero bueno, la primera parte señores sería Lo que sería cuando Cuando se ve que nuestros personajes están Contra el zombie especial, se ve que el zombie está Corriendo hacia ellos y lo matan, entonces cuando el zombie Va cayendo, se ve que Pues está así como que calvo No tiene pelo y no tiene Nada en la cabeza y se ve lo que sería su placa De guardia Se ve ahí la placa de guardia, lo cual nos confirma Que los guardias son los Zombies especiales, pero ya ok Ya después de eso, después de que lo matan, sale otra escena En la cual se ve como que el mismo Zombie, o sea el zombie especial Como que apareciendo, se ve que Que está como que desde el suelo y sale Así como un destino amarillo y se ve que está apareciendo Que es lo importante de esta imagen Que vean el fondo Ustedes pueden ver el fondo y pueden ver cables Pueden ver construcciones, pueden ver pilares Que significa que al parecer lo que les dije en el video pasado Señores, es cierto Al parecer El zombie guardián, el zombie especial aparece en lo que sería El puente golden gate El puente de san francisco Que se ve en el fondo de mob of the dead Entonces posiblemente si tengamos acceso A lo que sería esta parte del mapa Y pues si, al parecer aquí aparece el zombie Yo les dije que esa fuente era confiable Este, entonces bueno El zombie especial aparece en el En el puente Y otra cosa es que luego lo ponen desde otra toma Y se ve que el zombie Que este zombie especial Que como que no lo han dañado mucho Tiene un casco en la cabeza Entonces Si lo comparan a la primera imagen Pues el primero no tenía ningún casco Lo cual me hace pensar que O tal vez hay diferentes vestuarios para los zombies O que tal vez tienes que tirarle primero el casco Para ya luego poder matarlo De headshot o algo por el estilo Pero bueno Después de eso viene otra parte importante del trailer Señores, un zombie con ojos amarillos El único zombie que vemos con ojos amarillos En el mapa ¿Qué significa esto señores? Creo que es simple Creo que es muy fácil Si esto no fue un error trailer Que de verdad lo dudo Este, significa que esto pasa Justamente antes de que Samantha Tome control de la pirámide Algo así como en Nooktown Que los zombies tienen ojos amarillos Y a partir de una ronda Que Richtofen tome el control de la pirámide Son azules Al parecer va a ser exactamente igual aquí Entonces podríamos decir que Estos eventos están pasando al mismo tiempo Que los eventos en la luna Al principio están pasando Así como por ejemplo Cuando Maxis le dice a Samantha Que los mate a todos Pues igual Y los zombies tienen los ojos amarillos Después de que Maxis le dice eso Después de que matan a Maxis Y Samantha entra en la pirámide Entonces Es entendible Es fácil de comprender Y además Esa sería otra de las razones Por las cuales aparece un Hellhound Tal vez si es Fluffy Fluffy está como que guardando Digo este Consumiendo energía Consumiendo 115 Para ya después poder Tener a sus crías Y poder transportarse a todos lados Entonces pues si Esto pasa al mismo tiempo Que los eventos en la luna Pero los primeros eventos en la luna No cuando destruyes la tierra No cuando Richtofen Toma el control de la pirámide Sino cuando apenas está empezando Todo esto de zombies Lo cual es bastante Bastante interesante Después de eso Vemos lo que sería ya Este transporte Que nos habían mostrado En dos trailers pasados Que es como que una casita Una cabañita Que pues les digo Tú entras Y cierras la puerta Y los empiezan a bajar Al parecer solo hay una de estas En todo el mapa No estoy muy seguro Igual Yo digo que tal vez haya más O por lo menos nos han mostrado Solo una Pero Viaja a través de una tirolesa Y pues aquí se ven Las dos localizaciones De las cuales De la cual va Y hacia donde llega Después vemos lo que sería ya El Hellhound Pero de una De una forma más Cercana Nunca lo habíamos visto Así como que tan claro No No hay nada que nos obstruya La vista hacia el Hellhound Y pues podemos ver que Es como que un perro Pero como que apenas Se está infectando Como que se ve así Que Que apenas acaba de consumir O de Oye llenarse de 115 Lo cual nos puede hacer Entender que si es Fluffy Es como que Fluffy en su estado En su estado beta Todavía no llega como A la versión final Entonces tiene sentido Que en el juego Las estemos alimentando De esa forma Está consumiendo 115 Y está siendo más poderosa Después de eso Vemos lo que sería Ya el equipamiento especial Que les dije en el video pasado Que era un hacha Un tomahawk Aquí está Se pueden ver Pueden ver que lo que lo agarra Es como que en forma de power up Pero si también se dan cuenta Tiene la misma textura Que tiene el Hellhound Entonces esto también puede Llegar a probar Lo que les dije Que esta fuente confiable Dijo que Al alimentar suficiente Al Hellhound Te otorga Lo que sería Esta Esta hacha Este power up Que después lo vemos En acciones Es un simple tomahawk Así como en multiplayer Un hacha de combate Que lo avientas Y como que gira a través De los zombies Pero como que un rayo Muy 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 rápido Y como que cuando llegas A cierto punto Regresa hacia ti Entonces me imagino Que va a ser igual Que en multijugador Tal vez lo avientas Y lo puedes volver a agarrar Me imagino Aunque no creo que Estés tan overpowered Tener así como que Un equipamiento infinito Pero Pero se ve bastante interesante De verdad Me alegro que hayan puesto Hachas en zombies Y que sea como que Un equipamiento letal No táctico Como los monkey bombs O como los EMP Sino letal Como las granadas Este Y las claymores Después vemos Ya lo interesante También del trailer Lo que sería El avión También ya hemos hablado Que el objetivo principal De este mapa Iba a ser escapar ¿Cómo vas a escapar? Pues con un avión Cabrón Este También en el Detrás de cámaras Nos mostraron Los planes Que tenían Para escapar de la isla Construir todas las piezas Del avión Y luego escapar Bueno aquí podemos ver El avión construido Con nuestros cuatro personajes Encima del avión Y luego ya los podemos ver En una toma más cercana Y subiendo la rampa Y luego ya se van Y ahí es donde se acaba El trailer Entonces les digo Nos muestran cosas Muy 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 interesantes El guardia aparece En el golden gate Los zombies amarillos Digo ahí Somies con ojos amarillos Significando que los eventos Pasan al mismo tiempo Que los primeros eventos En la luna El handhound Muy posiblemente Es a fluffy Y te otorgue Un power up En forma de tomahawk De hacha Y pues si aquí nos comproban Que vamos a construir un avión Y que vamos a salir volando De ahí Quien sabe si llegamos Al golden gate Quien sabe si una vez Que escapemos Ya se acaba Lo que sería el juego Que sería una primera vez En los mapas de zombies Que haya un game over legal Este O sea que de verdad Se acabó el juego Pero porque pasaste Es a lo que me refiero Con Es a lo que me refería Con que les dije Que era como una misión Tenías un objetivo Y una vez que cumplías Ese objetivo Acababas la misión Entonces tal vez sea así Con este mapa Estoy muy emocionado señores Solamente cuatro días Bueno cinco en realidad Pero cuatro Si tomas en cuenta Que el lunes Nadie va a dormir Cabrón Pero Pues si Eso sería todo señores Este Playstation 3 Y PC De verdad lo siento por ustedes Sé que Sé que de ser muy triste Pero Mi mayor pésame Aguanten el tercer mes Aguanten el tercer mes A comprarse un Xbox Cabrones Pues que Que pedo Pero bueno Muchísimas gracias por ver señores Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Adiós ¿Qué es lo que nos vemos en el siguiente video?